A medida que los españoles se introducían en Michoacán, Hernán Cortés se fue enterando de la grandeza del reino y de sus riquezas. Además, en más de una ocasión recibió la visita de Huitzitzitzin y otros señores michoacanos que le ofrecieron varios regalos en nombre del Casunce. Cortés aprovechó estas visitas para exhibir su poder. Hizo demostraciones militares espectaculares, les enseñó a los bergantines con que había vencido a los mexicanos y los paseó por las ruinas de Tenochtitlán. De paso, también averiguó si era posible llegar al Océano Pacífico desde su tierra. Finalmente, en el verano de 1522, Cortés decidió enviar a Michoacán un gran contingente de españoles al mando del capitán Cristóbal de Olida, hombre de su entera confianza, que había custodiado a Moctezuma durante su largo cautiverio y con quien había sufrido muy de cerca la huida de Tenochtitlán en la noche triste. De treinta y tantos años, alto, fornido, bien parecido y algo rubio, según lo describió Bernal Díaz del Castillo, Olida era valiente, franco y de buena conversación. Pero tenía un defecto, quería mandar más que ser mandado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!